Ahora, bachata en directo con Sonomobil Display mezclada por DJ Silfreno Siempre creando su propio estilo Al parecer que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sonomobil Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Desde el municipio modelo de Venezuela Machique DJ Silfredo El menor Siempre creando su propio estilo Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Prisionero Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Me sores pescada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía Mía, mía Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta Que es así No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía Mía, mía No te hagas la lo que soy Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que es solo que estáis Estaba La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía Soy el mismo El menor Quien te prestaba su oído Sin importarme Que el tiempo Nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar El destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía Sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba Tu carita En un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Soy el mismo El que te daba Su abrigo El que salía contigo Escondida De tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar El destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía El que escribía Sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba Tu carita En un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Sol Tengo el alma Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Sin temor a una avalancha Si la televisión se daña Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Sonomóvil Display Sonomóvil San Valentín Se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae pa' Es un tabú Es de su hueso Lo recuerdo Aquel que se enamora Siempre termina fatal No creo en sucesos Y si no me he amplio Que el amor no debería de existir No hay un canero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es sermora Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión se daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ Pierda su trabajo Así me suena cancioncitas de amor Cariñito no seas mala Te lo ruego Asomate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco amante y bohemio Loco amante y bohemio Un romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarme cielo A una jornada amorosa A mi reina te llevo A mi reina te llevo A mi reina te llevo Luna de miel Luna de miel es mi sábado Hermoso final Una jornada amorosa Luna de miel es mi sábado A mi reina te llevo 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 Volvió El chico de las poesías Justo yo Un cariñito, una semana insuficiente Pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una horna amorosa, mi reina, te llevo Sonomóvil Tecnología, potencia, música y calidad Ciento por ciento original Que sus oídos van a escuchar El alto poder de energía Sonomóvil Sonomóvil Display Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad Que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Yo que pensé que sin tu amor Sería cierto mi destino Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo De lo que yo te amaba A ti Tu amor me cegó Fuiste siempre la razón de mi existir Dejé de ser yo Pero ser siempre lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo Es otra historia de amor Ya no es tu amor Llegué a pensar que no sería capaz Ni amar a nadie más después de ti Me equivoqué Pude olvidarte y encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encontré Y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Príncipe otra vez ¡Muy bien! Tu amor me cegó, fuiste siempre la razón de mi existir Dejé de ser yo, para ser siempre lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo, es otra historia mi amor, ya no es tu amor Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encontré y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Se me olvidó que yo te amaba Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor